Estamos en el party, en el club Fumando la maria like you Perreando así, siempre ando en a ti Y todos quieren y tú Estamos en el party, en el club Fumando la maria like you Perreando así, siempre ando en a ti Y todos quieren y la nena más fina Un flow de latina Todos quieren la cima Los miro de arriba Si tú quieres Nos vamos pa'l cuarto Es el de los placeres Nos comemos hoy y mañana Si tienes crimen No lo compliquen No es como tú quieres Enciende la luz que te quiero ver Se me tira encima y no puedo creer Quisiera detener el tiempo Pa' disfrutar el momento Enciende la luz que te quiero ver Se me tira encima y no puedo creer Quisiera detener el tiempo Pa' disfrutar el momento Uy, estamos en el party, en el club Fumando la maria like you Perreando así, siempre ando en a ti Y todos quieren y tú La nena más fina Un flow de latina Todos quieren la cima Lo miro de arriba Uy, estamos en el party, en el club Fumando la maria like you Perreando así, siempre ando en a ti Y todos quieren y tú Dame lo que quieras Pero a mi manera Mucho no sé cualquiera Na, na, na Soy la verdadera Si tú quieres Nos vamos pa'l cuarto Es el de los placeres Nos comemos hoy y mañana Si tienes crimen No lo compliquen No es como tú quieres Uno por uno Me lo como a todo en el desayuno Se venden solo No compro ninguno Menos que menos Le muestro mi culo Culo Duro No me comparo Y trabajo bien duro No me relajo Mi miedo la apuro Y si quiero algo Lo busco y no dudo No, jamás Uy, estamos en el party, en el club Fumando la maria like you Perreando así, siempre ando en a ti Y todos quieren y tú Estamos en el party, en el club Fumando la maria like you Perreando así, siempre ando en a ti Y todos quieren y tú Perreando así, siempre ando en a ti Perreando así, siempre ando en a ti En a ti En a ti En a ti Gracias por ver el video